El amor de Dios El amor no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nuestro amor es ilimitado, pero el de Dios es infinito. Por eso necesitamos que Dios derrame su amor en nosotros para así poder amarlo a Él, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos llene de su amor cada día porque ese amor no solo lo disfrutaremos personalmente, sino que fluirá naturalmente hacia nuestros semejantes. El amor produce frutos como paciencia, mansedumbre y templanza. Dios nos capacita para ser tolerantes, vencer el temor y abandonar actitudes odiosas. Dios es la única y verdadera fuente de amor eterno. Necesitamos de esa fuente cada día. Necesitamos recibir el amor que Dios tiene por nosotros para poder darlo y vencer el mal. Pide a Dios cada día que te renueve en su amor. Recibamos ahora el amor de Dios con esta oración. Dios Padre, abro ahora mi corazón para que por el Espíritu Santo me llenes de tu amor verdadero. Quiero ser un recipiente de tu amor para vencer el temor y mostrar tu bondad al mundo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. AvanzaPormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.